Otro de los tantos preciosos lugares que tiene nuestra Guatemala para ir a conocer. Vamos a cambiar de tema porque las circunstancias que atraviesan todas las personas pueden llegar a enfrentarlas a problemas de salud, accidentes u otros inconvenientes. Por ello es importante saber que se puede contar con un seguro social que le ayude en esos momentos. En la actualidad el seguro social es un apoyo importante para los guatemaltecos, pero para ello deben conocer la forma correcta de requerir este servicio. El seguro se debe ver como una transferencia de riesgos para una compañía de seguros, lo cual le trae un beneficio al individuo que por medio de esa transferencia de riesgos él está transfiriendo en el momento de un siniestro la responsabilidad a una compañía de seguros y no tiene él, el individuo, que recurrir a recursos propios o incurrir en un financiamiento que tiene un costo de un interés para cubrir el siniestro o el evento que tuvo en el momento si no estaba cubierto. Ahora con la modalidad de que las compañías de seguros pagamos, efectuamos el pago directo tanto a los hospitales, por ejemplo, como a los doctores, a los profesionales, entonces es un gran beneficio para la población acceder a un seguro privado en vez de quedarse únicamente con la alternativa del seguro social. Y el beneficio para las familias guatemaltecas sería... Ellos pueden optar a comprar seguros baratos, seguros que no son caros, que están hechos a la medida del presupuesto, de la disponibilidad de dinero que estas familias pueden tener para comprar ese tipo de seguros y tener acceso a instituciones privadas y doctores, profesionales, enfermeras, gente profesional, que el seguro le paga directamente y la persona no tiene que hacer un desembolso de su propio dinero. Telediario Información Actual.